El aborto es un crimen. Gracias a nuestra constitución, el salvador no permite el aborto. Desde ninguna de sus misiones. Es un acto cruel. Es un acto barbarico. Primero dijeron que era aborto. Y después lo cambiaron de aborto a homicidio agravado. Me penaron para 30 años. A mí se me ocurre que los jueces ni siquiera leyeron la autopsia. Es totalmente una conjetura que no tiene ninguna base material ni tampoco tiene bases científicas. En El Salvador, aborto es prohibido en todos los casos. Es un país que tiene algunas de las más estrictas del mundo. 17 mujeres están en la prisión de San Salvador, convictadas de matar a sus hijos. en el país. Estamos hartas de esta situación. Estamos hartas de que nos sigan violentando este maldito sistema capitalista patriarcal. en el país. Jamás en la vida se me había ocurrido que yo, Teodora Vázquez, iba a estar en una cárcel. Nunca. Nunca.